Y aún así Y aún así Mis orejas huelgan, no lo puedo remediar Aunque haga el mundo, si las quiera amarrar La puse de edufanda y para taparme el sol Y aún así Se cae Mis orejas huelgan, no lo puedo remediar Aunque haga el mundo, si las quiera amarrar La puse de edufanda y para taparme el sol Y aún así Y aún así Y aún así La puse de edufanda y para taparme el sol Y aún así 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 Y aún así